¡Suscríbete al canal! 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 Porque Aka también estaba enamorado Bueno, Uraka y Aka se preguntan si estaba enamorado de ella Las dos dijeron que sí estaba enamorada de ella Así que al final la mujer se acaba quedando con Uraka Aka no pasa nada, pierde, pero se queda acercando Por el simple hecho de que a Uraka le considera como un hermano Por así decirlo En fin Pues qué decir, que básicamente Acaban siendo felices, los dos se han mudado en una casa Con Frill Frill está celosa porque el padre no pasa tiempo con ella Uno de los padres no pasa tiempo con ellos Y el otro pues está ahí, pero no es lo mismo Siente celos, aunque le pregunte todo ¿Estás celoso? Obviamente él dice que no, porque él es feliz Porque ve a su compañero, a su medio hermano Le ve feliz ahí Y pues nada Y dice, bueno, claro, lo que tú digas Como en plan Frill diciendo Claro, voy y me lo creo En fin Pasan los meses Y pues Frill no hacen caso Frill quiere crear un hermanito Quiere tener un hermanito En el cual pues estar con él Y así como de cierta manera suplenciar la ausencia de su padre De uno de sus padres En fin, Frill pues intenta hacerle dos motivos para que Uraka Venga y se fije en ella Y la sigue diciendo que es una buena chica Y que básicamente como que sea la única chica que quiere O sea, como que diciendo a Uraka Yo soy tu única chica La única que vas a decirle esas cosas bonitas Y hacerle cosas bonitas Y nada más No hay ninguna mujer más en el mundo que vayas a hacerle eso Lo cual Uraka pues no tiene tiempo Pasan más tiempo ya con su esposa Esposa comillas Decía su novia pareja Al final pues como digo Acaban casándose Tienen una Un embarazo Nuestra querida compañera En la cual Pues bien La doctora La mujer Que no me acuerdo como se llamaba Tiene una Una hija Está embarazada Y pues nada A todo esto También Aka También estaba dejando ausencia a Frill Por el simple hecho de que también Este Aka Se había puesto a trabajar en más especies de proyectos Que recordad que decían Y Y nada Y esto hace que Frill se quede sola Sin nadie Sin ningún padre Y Pues esta Frill le afecta ¿Qué pasa? Un día solas en la casa Está la La doctora La esposa de De Uraka Y Frill solas Y le pregunta A la madre A la mujer Le pregunta Que 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 tiene dentro Si es un niño O una niña En lo cual Ella le dice Creo que es Una hermanita Así que Espero que seas Una hermana mayor Muy buena Frill En lo cual Dice Lo siento Pero eso no va a ser posible Coge un secador Tiene un secador detrás Escondido Y se lo lanza A la bañera Porque ella está bañando Se lo lanza Muere Electrocutada Y nada Uraka sale corriendo El trabajo Va a ver a su mujer Y le dicen La triste noticia De que su mujer Ha muerto Pero al menos El bebé Salió vivo Salió vivo Salvaron al niño El niño no murió El niño vivió Ese bebé Sobrevivió Estaba en cuidados intensivos Obviamente En cuidados Especiales Porque obviamente Es prematuro Que recuerda Que era el bebé Y nada Uraka Cabreadísimo Con fril La pega La golpea Y la acaba Encerrando En el sótano En la cual Nunca sale de ahí Uraka Desesperado Porque Había perdido El amor de su vida Todavía quedaba Su bebé Pero su amor De su vida Había Muerto Por la creación Por su Hija Artificial Que él Con Aka Habían creado Vemos a Uraka Triste Muy triste Aka También llorando La pena De Pues obviamente De su amiga Y de la mujer De su medio hermano Bueno De su hermano Digamos ya Porque es que ya Casi son hermanos El triste Pero bueno No estaba tan enfadado Con fril Como estaba Uraka Pero Como dije Antes Con fril De que Uraka Y Aka Le hacían feir Cuando ellos Estaban deprimidos Pues lo mismo Pasó En este caso Con Uraka Y con Aka Pero Con su hija Que sobrevivió De Uraka La cual Ahí si no me acuerdo El nombre Yo creo que aquí Lo pondrá Un momento Voy a quitar La imagen Para que lo busque Rapidamente No No viene el nombre Bueno No me acuerdo el nombre Tampoco la verdad Lo siento Pero no me acuerdo Pero bueno La hija De Uraka Es lo que Les hacía A ellos Felices Era como Su rayo De esperanza Su rayo De iluminación De todo ese túnel Oscuro En el que vivían Ellos Ella La luz Que ponía Que estaba en su vida Básicamente Pues nada Ella crece Se hace mayor Va creciendo la vida Vuelve a pasar La vida con Freire Pero en este caso La ven desde niña 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 Superniña Crecer Hasta la adolescencia En la cual ya se gradúa La hija de Uraka Está graduada Se va a graduar Para la universidad En lo cual Tiene una cena Uraka se había ido Por una emergencia En el trabajo Al final Se tuvo que ir rápidamente Pero lo celebró Con su hija Con Aka Y Y pues nada Aquí Lo que nos sorprendió A todos Fue Que por cierto Sacamos un trauma Que fue Que siempre esta niña Hacía Esto De aquí sacamos Un puto trauma Con Que esto Que hacía Freel Pero bueno Como decía Eee 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 Que ya De por si Ese sonido Ya no quiero escuchar En mi puta vida Ni quiero verlo Hacerlo a nadie Ni lo voy a hacer yo Porque yo hacía mucho Ese sonidito Y no lo voy a hacer ya No Me ha quedado traumático Un poco Pero bueno Como decía Eee Eee Nuestra querida Bueno La querida hija De Uraka Le pregunta Si Es verdad Que Tanto Y seré Y seré toda tuya En plan Diciéndole Espérame unos años más Y nos casaremos Y seré toda tuya O sea Creo que lo pone aquí Si no falla la memoria En un comentario Eee No tú no Niñita de mierda Eee Aquí está Si esperas No me importaría Casarme contigo Esto es lo que le dice ella Que por cierto La hija De De Uraka Era muy linda Había sido muy linda Su hija Y es lo que le dice el tío Si esperas No me importaría Casarme contigo Bueno tío Tiastro ¿Vale? Yo sigo diciendo Es tiastro Pero es como tío Él le ha llamado tío Pero son tiastro Básicamente no son de sangre Pero son cercanos Por eso lo llaman como tío Pero Como he dicho Uraka y Aka Son como Parecen Son distintos De sangre Pero son como Casi como hermanos Como decía En fin En el caso Le dicen No digas tonterías Y nada Al final Al día siguiente En la bañera Se encuentran A la hija de Uraka Muerta Se había Suicidado Se había suicidado La hija En lo cual Yo Uraka Estaba destrozado No sabía que hacer Estaba destrozado Uraka Uraka estaba destrozado Aka también Estaba destrozado La única esperanza Que tenía Estaba viva O sea Estaba muerta Y no sé por qué Aka decide Bajar al sótano Por algún casual Decide bajar al sótano Y ve un montón De aparatos conectados Al tubo este Donde estaba encerrada Frill Y vas a Frill Ahí durmiendo Con un montón De aparatos Como con pantallas Controlándolo todo En lo cual Su sobrina Muerta Ya no aguanta más Y Frill La trata En la mierda Le golpea Le hace de todo O sea La golpea La arrastra La hace de todo ¿Sabes? Todo el daño físico Que haya No la violación Sino todo el daño físico De golpes Y todo La acaba encerrando En una casa Y esa casa La acaba ardiendo La acaba quemando Aka está destrozado Huracca está destrozado Y en este momento Huracca dice Vamos a investigar Sobre las muertes Sobre la gente Las mujeres Adolescentes Que se Que hacen este acto Y por qué motivos Hacen que Que ocurra esto Todo esto Lo escucho ahí La historia Ya la conoce ahí Lo cual Se cabrea Pero no se cabrea Que hace algo Pero se va Y nada Vemos ahí Otra de las cámaras De Huracayaka Que están mirando Y vemos a Momoe traumada Sigue traumada Momoe encerrada En su habitación No quiere salir Rika Se ha encerrado También en su cuarto Está en su armario Metida Y obviamente Traumada Rika Solo queda Ai y Neiru Que Neiru En el capítulo 11 No hemos sabido Nada de ella Pero nada Y Ai Que iba a tirar el huevo Pero no lo acaba Tirando al suelo De la rabia Como estamos viendo En esta imagen La iba a tirar Pero al final No lo tiró Y fin Supuestamente Frill es la mala Por lo que hemos entendido Frill es la niña mala La que está haciendo Todas estas cosas malas Y que la gente Pues de cierta manera Incite a A esa cosa No puedo decir Por IT Así que Eso No tiene pinta de imágenes He esperado Ayer no ha habido nada Bueno ayer no salió Recién ha salido Esta Bueno Esta no Salió ayer Pero me refiero a las 5 Aquí Y allí en Japón Hace unas 12 anoche Que ponía que salir El día 30 Pues eso Capitán número 12 Guerrero invicto Haber escuchado Tragedia que sucedió En el pánico Y el millón de años Ai Estaba tratando De luchar Sin Leon Sin su mascota Incluso en la batalla Con Anti En el mundo En el mundo de En el mundo huevo Ai se coloca Inferior Sin romper el huevo Aka Que está monitoreando La situación Llamó a Leon En nombre de Ai E indicó Que la misión Era la más alta Prioridad Al romper el huevo Mientras lucha O sea Ai rompe el huevo Mientras lucha Pero El que es Emergido del huevo Y el asesino De maravillas Eso es lo que me intrigó O sea Estaba un poco Matolucido Pero en plan Me dejó en plan De Uuuu O sea Que Ai No va a querer Llamar a su mascota Porque ya ha visto El experimento Que ha pasado Tanto con Rika Como con Momoe Y no va a hacerlo Pero Aka decide Invocarlo Y quien saldrá En el huevo Esa me pregunta Quien sale en el huevo No hay que imagen Que tema es esta El nombre del título Guerra invicto Yo creo que Alguien muere Yo creo que O Ai muere O al final Acaban derrotando a Frill O acaban muriendo Las cuatro Ese es un nuevo final Que puede haber Ya no sé Que puede pasar La verdad Estoy Mega ultra Traumado Que no pase nada A la lagartija Creo que falta Ni a Y a la serpiente Que no pase nada Malo Por favor Y no sé Con Neiru De Neiru No sabemos nada Es que Neiru Neiru totalmente Ha desaparecido Del mapa O sea Capítulo 11 No ha salido nada El día no salió Esa imagen Y ya está Y se centró En Momoe Por lo de la cita Y nada más En fin Capítulo número 11 El siguiente capítulo Bueno Perdón Capítulo número 12 El siguiente capítulo Un guerrero invicto Ok Lo dice Ai Ai dice el último capítulo Continuará Esta es la niñita Esta es Frill Esta es Frill Esa es la niñita Tofeli Frill Al final acaba matando Y acaba haciendo Estas dos cosas Acaba matando Tanto a la madre Como a la Supuesta hija Solo quedan Esto es lo que digo La serpiente Y el camaleón La artija Como llamo yo Solo quedan La de Neiro Y la de Y la de Ai No falta Nadie más El resto están Comidos Pues veremos Qué va a pasar Veremos qué va a pasar Porque ya No sé Pinche Frill Ya no sé Qué va a pasar La verdad No sé Por cierto Acaba de salir Un tuit Bueno hace unos minutos De 15 ya Pero bueno De que pone El cumpleaños de Momoe Lo cual Vieron No sabía Queda el cumpleaños de Momoe Así que ya sabéis Felicitar a Seiyuya no Hinaki Por su personaje Que es su cumpleaños Y felicitar A Momoe Por favor Porque Is Otanjovi Así que No va a haber avance No hay avance De verdad He esperado No hay avance Esto es el resumen Del capítulo anterior Esto es lo que decía El mensaje De que el capítulo Saldá el día 30 El avance Esa era previo Así que Y luego Como he visto la imagen Y ya está Así que pues nada Que por cierto El avance La semana pasada Que no subí Pero que salió Salió al final Pero salió A la media hora Del capítulo ¿Sabes? A media hora Que se estrense el capítulo Creo Saldá el día del avance Que por cierto La canción La canción ya es triste La canción ya no es como Ahora es triste Bueno Como digo Sale Mamen Y Rika No va a poner grande Porque no hace falta La verdad Y es lo que digo Con cuenta de historia Lo de A Lo que he dicho Todo lo de A Animado Hasta donde llegan A ver las fotos Y todo Se encuentran con Aka Y le encuentran la historia Y ya está Es lo único Yo puedo decir avance Porque Que repito Salió en media hora Antes de que estrense el capítulo Así que no me voy a esperar En media hora Que estrense el capítulo Porque uno No tengo tiempo Y dos No es mi horario A grabar Así que Pues eso Veremos Que va a pasar En el capítulo final Que tiene pinta De eso O mueren las cuatro O muere ahí O acaba Desapareciendo Una de esas tres opciones Puede pasar ahora mismo Solo digo eso En fin Que decir de Wonderek Me ha gustado Simplemente me ha gustado Encima están mis esposas Serios ahí Y el ánimo está brutal Me ha gustado 10 de 10 Veremos como acaba Espero que no se haga Como repito Como hizo I de Invaded Que acabó al final El capítulo final Fue malo Bueno malo no Se fue Poco mierdecita Que lo arruinó Que toda la serie 10 Y al final Acabó en 9 y medio O en 9 de nota Ahora mismo Wonderek 10 de 10 Siempre y cuando Esperemos lo que va a pasar En el último capítulo Y con esto Por cierto El martes Acaban los martes De rayadas mentales Porque recordemos Que ha ido Acabado una pasada Pero bueno Era los martes De rayadas Así que Veremos Que va a pasar Para el final Espero que no pase nada De verdad Yo solo espero que Freel Ahora que sabemos Que Freel A la mala Que desaparezca Yo solo espero eso En fin Y que no muera Ninguna mascota más Por favor Nada más Yo que lo dejo Gracias a todos Por seguirme Con Wonderek Ha sido de lo mejor De la temporada Una de las mejores En mi temporada Nada más que decir Y nos vemos En un futuro Y espero que saquen El manga Ojalá saquen Un manga Así Ya separado Probablemente Esto es el original Pero ojalá saquen Un manga Lo agradecería Mucho la verdad Y me gustaría Comprarme algo Wonderek Aunque sean Las figuras Acrílicas No sé Me gustaría Comprarme algo Ya veremos En fin Que se viene También dibujo De Wonderek Eso ya te lo tengo Seguro Desde hace Capítulos Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Gracias a todos Y ale Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima